Cuando sale Déjalo, decidimos sacarle todo el punch, sacarle todo el jugo, llevarlo a todos aquellos rincones de las variaciones del régimen mexicano que vale la pena disfrutar, vibrar, bailar, sentir. Entonces pues se hace este remix de Déjalo con el gran Toy Selecta y obviamente todo el equipo de Remix detrás, pues esta estructura de un acto de reggaetón, se hicieron fusiones de diferentes como ramas de la música y entonces llega esta canción que la verdad pues yo creo que es como para mover el bote inevitablemente, o sea mover el bote, punto. Es como la que siempre quieres bailar, ya sabes, en la fiesta, cuando quieres seguir la fiesta. Valeria Linares de Televisa Victoria, te saludo con mucho gusto Marcela desde acá de Victoria y bueno pues acabas de decir que bueno pues empezaste a trabajar así de lleno con Remix y ahora vemos este nuevo sencillo, entonces platícanos cómo ha sido para ti trabajar con Remix. Para mí es un sueño que al igual que la pregunta anterior, cuando llega esta oportunidad, no importa si estás en un momento crítico o en un momento turbio o en un momento complicado, siento que esa es la esperanza, ese es el rayito de luz que te hace seguir adelante. Todos tenemos esa oportunidad de encontrar en nuestra vida, en mi caso pues es la música, algo que yo había estado fomentando y buscando y pues construyendo desde pequeña, pero finalmente las cosas hoy se dan por esta razón. Para mí pues estar con Remix y conocer a la familia Chávez y estar en contacto con los grandes que han fundamentado la industria del regional mexicano y que además han catapultado a las figuras íconos de esta materia musical. Pues para mí primero es un orgullo y es una responsabilidad muy grande porque pues hay que para estar a la par de los fregones hay que prepararse para ser fregón, no te puedes aventar como el borras así de que ay ya llegué, qué bonito y mucho gusto. Hay que tener disciplina, en mi caso te digo mi compromiso primordial es obviamente las áreas de mi vida cubiertas, mis hijos ser mamá, etcétera, pero en la música hay tiempo, o sea, aunque sea de madrugada, a la hora que sea, si tú te ordenas y te organizas lo logras. Entonces para mí estar en Remix es retornarles disciplina, compromiso, trabajo, entusiasmo, amor y muchísimo, muchísimo respeto, porque a veces hay gente que llega a la industria musical únicamente por el glamour, pero detrás del glamour hay trabajo, hay mucha gente, están ustedes, están ustedes que son las personas que difunden masivamente, pues ahora sí que el tema de los lanzamientos, de las cosas y todo. Y hay un respeto por todos, en temas de trabajo, puntualidad, exigencia, producción, todas las personas son importantes en todo sentido, entonces siento yo que esto es un trabajo en equipo y Remix me ha arropado un dato curioso que ya he contado en otras ocasiones, yo soy muy sensible, muy emotiva y me gusta sentir, por eso canto las letras y canto las canciones y me gusta pues guerrearle ahí, ¿no? Entonces, Remix, hace muchos años, cuando tenía otro nombre de casa discográfica, le tocó grabarle su primer disco a mi papá, que ya falleció, que está en el cielo. Entonces, después de tantos años, te estoy hablando del 84, y entonces en el 2020 firman a Marcela Mistral, o sea, la musa, para mí es como algo que me indica que es el camino, o sea, que no nos estamos equivocando y finalmente pues le seguimos de frente. Te escuchaba y bueno, pues me doy cuenta que eres muy soñadora, tienes un momento de tu día específicamente para eso, para que tu mente cree cosas que quieres llegar a hacer. Y hablando de los grandes íconos en la música, ya sea en tu género o en algún otro género, ya sea hombre o mujer, ¿quién es ese ícono de la música con el que te gustaría o con la que te gustaría hacer mancuerna, tal vez más adelante? Fíjate que obviamente para mí es ya una posibilidad muy cercana de hacer colaboraciones con gente que en la casa discográfica donde yo estoy, o sea, en Remix ya hay figuras gigantes consagradas, ¿no? Y entonces existe la posibilidad de que se hagan algún tipo de colaboración, acercamiento musical pronto, no les voy a decir con quién porque me regañan, pero para mí ya es como, wow, ¿en serio? O sea, eso es la respuesta a tanto trabajo de pronto como que dices, ay Dios, ya llegó, ya llegó el momento y aprovechar la oportunidad, ¿no? Digo, estoy hablando obviamente de la gente que está en la disquera, porque si les digo luego ya van a saber quién es. Y este, pero, pero finalmente yo voy a ir tomando todo lo que venga y lo voy a disfrutar y lo voy a compartir con ustedes y voy a estar muy contenta y agradecida con Dios de que me está dando esta oportunidad. ¿Cómo, cómo es? Tú sabemos que es lo más importante en tu vida para Ponchito, para Isabela, ¿cómo, qué o qué comentarios has recibido más bien de ellos? Porque pues ya son más grandecitos, empiezan a fijarse en la mamá que tienen, tan luchona, guapísima, aparte, ¿cómo, cómo es para ellos tener una gran mamá como tú? Y por último, bueno, pues que nos mandes un mensaje, acá estamos en Ciudad Victoria en todas las mañanas, estamos cerquita y bueno, pues por acá también tienes mucho público. Qué hermosa, muchas gracias por tu pregunta y pues fíjate que los niños, Ponchito desde pequeño cuando me veía en alguna cosa de trabajo, lo que fuera, él siempre estaba conmigo, gracias a Dios por el tema y que pues podíamos trasladarnos de esta manera y siempre lo traje conmigo, porque o sea, de dejarlo en la casa, llevármelo conmigo con todas las medidas de seguridad necesarias, ¿verdad? O sea, tampoco para irlo a incomodar, pero siempre en los canales de televisión, en todas partes. Y ahora cuando la niña estaba recién nacida y yo empezaba con mis clases de canto, a retomar las clases de canto porque dije, ¿por qué no? Entonces la niña empezó a tener noción musical y entonces la niña tiene, apenas va a cumplir tres años este año, pero tiene dos y medio, pero ya se aprende canciones, ya imita notas, ya hace cosas que podrían indicarme que le gusta o que le llaman la atención. Y finalmente, pues a la hora que muestren alguna inquietud al respecto, nos vamos por ahí, porque qué mejor que compartir en familia, pues esto que somos, cuando tienes una pasión y te quieren imponer lo que de gallete o lo que hizo tu abuelito porque eso es lo que hacemos, te frustran la vida y al final del día estás encerrado en un trabajo enojado, te cae gorda la gente, no te gusta ir, no te gustan los lunes, te primes los domingos. Entonces creo que al final hay que, por eso hay que seguir el corazón y hay que seguir tu propósito y el propósito, todo normalmente lo encuentras cuando ubicas lo que te gusta y te apasiona y creo que por eso todos están aquí dedicándose a esto que es maravilloso y pues en mi caso con la bendición de poder estar en la música. Un saludo y un abrazo y una gran, gran, grandes bendiciones para mi gente de Televisa Victoria, que ojalá que pronto un día estaremos por ahí dando la vuelta. Chaleando, platicando y tomándonos un cafecito. Sí, por acá te esperamos, muchas gracias. Gracias, Vale, preciosa.